Ha sido tu mirada que es la que me atrapa, ha sido tu boca que es la que me mata, la fusión perfecta, flamenco y bachata, eso es lo que somos, el amor nos delata. Ha sido tu mirada que es la que me atrapa, ha sido tu boca que es la que me mata, la fusión perfecta, flamenco y bachata, eso es lo que somos, el amor nos delata. Acércate más y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres en calor te digo que te camelo Quiero bailar pelo contigo, subirte al cielo Y cantarte al oído por mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero mereces la pena luego Cuando te pones guapa y te recoge tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Que cuando me levanto yo me muero por verte Yo único que sueño por la noche tenerte Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte Es la que me atrapa, ha sido tu boca, aquella que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Que son lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, aquella que me atrapa Ha sido tu boca, aquella que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Que son lo que somos, el amor nos delata Y que le voy a hacer si no puedo vivir sin ti Si tú estás hecha para mí, vamos a querer más hasta morir No me creo lo que no se está pasando Tú me bailas, bachata, yo te canto por tangón Ven, te quedas de guiar Te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho Y de esos besos tuyos ya quiero más Ha sido tu mirada, aquella que me atrapa Ha sido tu boca, aquella que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Que son lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, aquella que me atrapa Ha sido tu boca, aquella que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Que son lo que somos, el amor nos delata La fusión perfecta, flamenco y bachata La fusión perfecta, flamenco y bachata Ha sido tu mirada, aquella que me mata